Por sexta ocasión, la puerta del muro fronterizo que divide el Parque Binacional de la Amistad en Playas de Tijuana se abrió para que 12 familias afectadas por políticas migratorias norteamericanas se fundieran en un abrazo de tres minutos y entre lágrimas refrendaran la esperanza de unirse de manera permanente. Aunque en esta ocasión, el breve acercamiento fue aprovechado por una pareja que celebró su boda express para poder iniciar el proceso de regulación migratoria de la novia, quien considera que el muro no es impedimento para que se dejen de amar. El muro no hace que nosotros nos dejemos de amar, ni que no seamos del mismo país, ni no existen muros para nosotros. Los poco más de 40 minutos que aproximadamente permaneció abierta la puerta del parque, permitieron que 12 familias ignoraran la valla metálica que solo les permite tocarse las yemas de los dedos cuando acuden a este lugar para hablar con quienes han sido repatriados a México y que prefirieron quedarse en Tijuana para estar cerca de los que dejaron del otro lado de la frontera, como el caso de Don Basilio, quien pudo abrazar y bendecir a sus dos nietas que dejó de ver hace dos años que lo deportaron. Una tiene 19, la otra tiene 15, dice que van a venir los dos, a rato a ver qué hacer. ¿Tienes familia aquí en Tijuana? Yo con mi esposa nomás, pero ella tiene papel, se va para allá. ¿A ella se los tiene? Sí, nomás yo que no tengo. ¿Desde cuándo lo deportaron? Ya dos años. Norma Tirado explicó que sus dos hijos, Vicente y Denisa Aldaña, de 22 y 23 años, son jóvenes alpegados al programa DACA y ella, por voluntad propia, decidió regresar a Tijuana y dejar que ellos arreglen su situación migratoria. Por ello, aprovechó los escasos tres minutos que le dieron para tocarlos después de seis años. Pues ellos están acá de este lado, viviendo y yo, pues vivo en Mexicali. ¿Qué sentimiento le genera esto? Pues muy bonito, muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Pero todo está muy emocionado, más bien. ¿Desde cuándo no los ve? Desde casi seis años ya. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo papeles y ellos no pueden salir, te dan en el programa del DACA. Nos miramos en la línea, pero no nos podemos, pues nos separa el cerco. Mi hija está en un proceso, él también de migración, por parte de sus esposos les están arreglando, así es que, pues esperemos que pronto arreglen y vengan de visita conmigo. Enrique Morón, es presidente de Ángeles de la Frontera, explicó que para el próximo año buscarán abrir la misma puerta en tres ocasiones, a fin de que otras familias puedan tener breves acercamientos que en muchos casos se han prolongado por años. Vamos a abrir la puerta de la esperanza por la sexta vez, es la sexta vez que nos da permiso a la patrulla fronteriza de abrir la puerta de la esperanza. Este es un evento que muestra que el amor no tiene frontera. No es el once porque la familia número dos, Teresa de Jesús, no llegó. No sabemos qué pasó, pero no llegó. Debemos hacer esto el año que entra, ojalá que tres veces nos tiene que dar el permiso a la patrulla fronteriza, en el marzo, abril y luego en noviembre. Reportó en Tijuana Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.